Gracias. Buenos días, presidente. Este domingo publicamos una investigación que realizamos de manera conjunta la organización R3D Animal Político, Proceso y Aristegui Noticias respecto a la siguiente información. Hay pruebas de que la Sedena en este sexenio compró un software para investigar, para espiar teléfonos a la empresa que es la única autorizada para vender Pegasus en México. Por lo tanto, bueno y además, presidente, también hay dos periodistas y un defensor de derechos humanos cuyos teléfonos fueron infectados en los últimos tres años. La pregunta, presidente, es si sabía usted de esta compra que realizó la Sedena y quién autorizó al Ejército para espiar. Bueno, no es cierto que se espíe a periodistas o a opositores, no somos iguales a los anteriores, no es cierto. Yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado, ningún opositor. Entonces, si tienen pruebas, que las presente. He estado leyendo sobre esta denuncia y la verdad no hay elementos, no tendríamos por qué, además de ser indebido, contrario a nuestros principios, a nuestras convicciones, nosotros que hemos sido espiados durante años, perseguidos durante años, no podríamos hacer lo mismo. Pero estaba yo viendo que uno de los que se queja es el señor Ricardo Rafael. ¿Qué caso tendría espiarlo? La verdad, él no es un criminal, él es simpatizante del movimiento de derecha o conservador en el país, lo más que llega es hacer un vocero del conservadurismo que está en contra de nosotros. Entonces, ni siquiera leo sus artículos y no es desprecio, porque es predecible. O sea, qué interés vamos a tener en estarlo espiando. Yo creo que sería una pérdida de tiempo. Si me permite, presidente, le comento las pruebas que efectivamente tenemos. La primera es que se confirma la infección de estos teléfonos a través de un análisis forense que realizó Citizen Lab, que es de la Universidad de Toronto, y que confirma la infección de Pegasus justamente cuando estas tres personas se encontraban investigando temas relacionados con violaciones a derechos humanos cometidos presuntamente por la Sedena. Punto número dos. La empresa NCO Group solamente vende el software a gobiernos. Lo ha declarado en instancias judiciales en Estados Unidos y en el Parlamento Europeo, donde el director de la empresa asegura que este software solamente se vende a gobiernos para investigación de crímenes atroces, incluso terrorismo. Punto número tres. Tenemos información de una carta en la que NCO Group nombra a una empresa llamada Comercializadora Anzúa para ser la única representante para poder venderle ante Sedena este software. Luego, también tenemos otra información que es un mail de la Sedena, en este hackeo que hizo Guacamaya, donde se informa la compra de un software a esta empresa, a Comercializadora Anzúa, y este software es de monitoreo remoto. Se informa que el servicio se cumplió, que se pagó incluso, y por lo tanto, presidente, pues las pruebas, digamos, están ahí. O sea, la Sedena hace una compra a la empresa que está autorizada por el desarrollador de este software, Pegasus. Por eso, nuestra pregunta es, ¿usted sabía de esta compra en específico que es monitoreo remoto y que significa espionaje, presidente? Entonces, ¿las Fuerzas Armadas lo hizo sin informarle a usted? Es que ellos tienen labores de inteligencia que llevan a cabo, que no de espionaje, que es distinto. Nosotros no espiamos a opositores y lo que buscan nuestros adversarios es equipararnos con con los que gobernaban anteriormente y no somos lo mismo. Y todos los medios de información, el suyo, por ejemplo, tenían muy buena relación con los anteriores gobiernos y ahora se han dedicado a atacarnos a nosotros y pues cualquier cosa quieren que se convierta en un escándalo para perjudicarnos. Entonces, nosotros siempre vamos a ser respetuosos de la opinión de ustedes y si hay algo que ustedes consideren ilegal y tienen las pruebas, preséntenlas ante las autoridades competentes y nosotros también somos respetuosos de la autonomía de la Fiscalía General de la República o del Poder Judicial, porque ya también no es lo mismo de antes, ahora se vive en un auténtico estado de derecho, no hay un estado de chueco. Entonces, si le estoy diciendo de que nosotros no espiamos a nadie, estoy hablando con la verdad. Aunque estén las pruebas, presidente. Pues entonces, presidente, las pruebas para que me desmientan. De hecho, sí, ayer se interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía. Hay que esperar a que la Fiscalía resuelva y no hay ningún problema. Presidente, bueno, nada más también para aclarar a quienes nos estén viendo, en Animal Político publicamos el sexenio pasado a la estafa maestra y las empresas Fantasma de Duarte, para que reconozcan qué medios somos. Por otra parte, presidente, NCO Group, le comentaba, solamente vende este software a gobiernos. ¿Cómo explica entonces que se hayan espiado a estos civiles? Porque no hay, digamos, una investigación judicial en su contexto. Es que espían de afuera del país, espían adentro. Bueno, hackearon los archivos de la Secretaría de la Defensa y ni modo que la propia Secretaría de la Defensa se hackeó, porque hubo un auto hackeo. No, son intereses opuestos a nosotros que quisieran tener pruebas para afectarnos, pero no van a lograr su propósito. Ya llevamos años en esta lucha y siempre hemos salido ilesos de la calumnia, porque tenemos autoridad moral. Si yo sostengo, no se va a espiar a nadie, a ningún periodista, a ningún opositor, pues es eso, no tengo una doble moral, un doble discurso. No soy conservador, mi doctrina no es la hipocresía, como los anteriores gobiernos a los que ustedes aplaudían. Entonces, si tienen las pruebas, pues es muy sencillo, se presentan y dicen el presidente miente, pero no voy a mentir, porque aunque les cueste trabajo aceptarlo, tenemos tres principios derechos que nos guían, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Y eso les parece increíble, pero debe tomarse en cuenta que encabezamos un movimiento de transformación, que no llegamos aquí para hacer más de lo mismo. Presidente, nos dice que esperará justamente a que la fiscalía realice la investigación de esta denuncia, sin embargo, también hay que mencionarle que en 2017, pues como bien recuerda, se dio a conocer esto de gobierno espía, donde también hubo espionaje a periodistas y a defensores, se puso una denuncia y, sin embargo, estamos en 2022, tres años también de esta nueva administración y no se ha avanzado en la investigación de los responsables. ¿Cómo creer, digamos, que esta fiscalía hará una investigación exhaustiva y adecuada? ¿Usted no llamaría cuentas, digamos, al Ejército para que nos explique de qué se trata justamente este contrato de monitoreo remoto comprado a la empresa que vende Pegasus? Les puede dar una información, el Ejército, hoy o mañana, sí, sin ningún problema. Y también podemos entregarle las pruebas, presidente. Sí, 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 sin ningún problema. No tenemos nada que ocultar, no somos iguales, le repito. Y esa investigación del 17, apoyada por ustedes, por la mayoría de la prensa, al servicio del régimen, vendida o alquilada, me incluía y a toda mi familia. Llevo desde el 88, seguido, vigilado, espiado, tengo constancia de eso. Bueno, cuando empecé como opositor, antes no era tan sutil como lo hacen ahora los que no tienen escrúpulos morales y se introducen en la vida privada de las gentes. En ese entonces tenía yo un carro día y noche frente a mi casa de informadores. iba yo a un centro comercial o al mercado y ahí iban detrás de mí, íbamos al cine y se metían al cine desde el 88. Y antes, antes de eso, cuando estaba la Policía Federal, se llamaba la División Federal de Seguridad, la Dirección, 1977, a ver si no está un oficio ahí, del finado famoso Nazararo, van a ver lo que decía de mí, lo que pensaba de mí. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros para representar un cambio en nombre de millones de mexicanos y vamos a hacer? Y vamos a hacer lo mismo. Pero además ya le dije, por ejemplo, este señor Ricardo Rafael, ¿qué caso tiene que yo lo mando a investigar? Él publicó un libro llamado Hijo de la Guerra, donde entrevista y donde hace un relato del origen de los Zetas y que la tesis que plantea es que fueron desertores del Ejército quienes conformaron esto. Además, Raimundo Ramos también ha seguido a víctimas de violaciones a derechos humanos presuntamente cometidas por las Fuerzas Armadas y el periodista de Animal Político también se encontraba investigando algo relacionado a delitos igualmente presuntamente cometidos. Y se vendila todo eso sin ocultarse nada. Mire, mire, este es mi expediente, el archivo general de la Nación, desde el 80, o sea que tiene 42 años, por lo de los oficios. Esta es una copia porque regresé el original, nada más que sí me interesaba tenerlo. Hay otros. Desde entonces, aquí está mi nombre. Hay uno de que sí lo firma, Nazar, de cuando era yo director del Instituto Nacional Nacional Indigenista, ¿del qué? En fin. Villahermosa, a las 9.45 horas de hoy en el local del Partido Socialista de los Trabajadores, ubicado en Periférico, Colonia Cura Hueso, de esta ciudad. Se reunieron Erwin Héctor Ocaña Rivera, Georgina Castañeda, Velasco Isidro Narváez, Narváez Pablo Ramírez Salazar, María Dolores Reyes Maya, para comentar que de México, de EFE, les piden gente para el 17 de la actual para que asistan a la Conferencia Nacional de Pueblos Indígenas que celebra este partido. partido, se hace notar que dicho partido en esta ciudad no tiene militantes, por lo que recurrieron al licenciado Manuel López Obrador, representante del Instituto Nacional Indigenista con sede en Nacajuca y solicitarle 20 campesinos para que sean enviados a la Ciudad de México. El licenciado López Obrador, el licenciado Nabor Cornelio Álvarez son dirigentes en esta entidad del Partido Comunista Mexicano, muy respetuosamente, el director federal de seguridad, Miguel López Obrador. O sea, imagínense, primero con todo respeto al finado, no era yo miembro del Partido Comunista, pero todo el que piensa en favor de un cambio, en favor de los pobres y está en contra de injusticias, destachado de comunista y luego ya populista. Y ahora hay otra corriente, así, creo que le llaman los que están en contra del neocomunismo. Y se supone que todo el que piensa en favor de la gente, en favor del pueblo, lo trachan de esa manera. Y para mí lo que ha sucedido siempre en México y en el mundo es que hay dos corrientes de pensamiento, que es la corriente liberal y la corriente conservadora. Entonces, en México era el conservadurismo el que tenía el gobierno, se había apoderado del gobierno y habían convertido el gobierno en un comité al servicio de ellos y tenían, como todos los gobiernos conservadores, medios de información y siguen teniendo y siguen teniendo para legalizar sus actos, sobre todo la corrupción, sus atracos, porque el conservador, además de hipócrita, es muy ratero, es muy corrupto. Y lo increíble es que no sólo reciban apoyo los conservadores o formen parte del conservadurismo sino también los que tienen un pensamiento reaccionario y es lo que estamos enfrentando en el país. Por eso esas investigaciones profundísimas, que qué barbaridad, van a cimbrar al gobierno. Ahora que decían que habían hackeado los archivos del Ejército y que habían cosas gravísimas, pues lo único grave, pues son mis enfermedades, que no son tantas, son como 10 o 15 achaques. Entonces, pues estoy muy bien, pero le hicieron un escándalo tremendo. En vez de dar a conocer quién los está financiando, porque cómo hay dinero en las campañas en contra nuestras, pues yo creo que de fuera está demostrado que del gobierno de Estados Unidos reciben dinero estas llamadas asociaciones civiles, eso está aprobado, y también de quienes antes no pagaban impuestos y ahora tienen que pagar impuestos y están molestísimos, aunque tampoco mucho, porque son bastante cicateros, además son codos. Y de los partidos opositores, porque hay que ver cuánto de publicidad están destinando los partidos opositores y toda esa publicidad pues es en contra nuestra. Aunque no hay nada que temer y garantizar el derecho a disentir, respetar la libertad de expresión, de manifestación de las ideas. Esto, por ejemplo, poder debatir, polemizar, pero no perseguir a nadie. Había quienes decían que lo del hackeo al ejército era una respuesta por nuestra postura acerca de el encarcelamiento injusto a Julián Assange y que íbamos nosotros a pedir que se castigara a los responsables. No. Además, qué comparación. Dentro de las hipótesis, pero Claudio X. González, el mismo Lore de Mola, se han dedicado siempre a eso. Y tienen relación con grupos de intereses creados, económicos o políticos. Pero eso es lo que está sucediendo. Y adelante, que la vida pública sea cada vez más pública. Sí, gracias, presidente. A nosotros nos pareció gravísimo el tema del espionaje, por eso justamente es que lo trajimos a este espacio. Lamento que no le guste el trabajo de los periodistas en este país, pero de esto que publicamos… No, 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 sí me gusta. Lo que no me gusta es la calumnia. De todo lo que publicamos tenemos pruebas que con muchísimo gusto le vamos a compartir. En Animal Político trabajamos para las y los lectores. Muchísimas gracias por el espacio y estamos al pendiente de lo que llame a rendir cuentas de la Sedena respecto a este tema. Sí, sí, se les va a informar y lo que no aceptamos es la práctica del AMPA, del periodismo, de la calumnia y la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna. Nada más que hemos cruzado el pantano y hemos salido. Entregamos las pruebas, presidente. Muchas gracias. Sí, de acuerdo. ¿Podría ser secretario a informar? No, 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 no deja ser grande. Un asunto que no tiene relevancia porque es mentira. Así, es sencillo. y lo que quieren nuestros adversarios es que no les sale nada. Nada les sale. Ya voy yo a empezar a ayudarles como asesor. Para decirles por aquí. Porque parece increíble, o sea, están muy desorientados y es una tras otra y todos los medios de información, pero no quieren aceptar de que ya hay otra realidad. la gente está muy consciente. México es de los países con menos analfabetismo político en el mundo. El pueblo de México es mucha pieza. pero entonces la élite política, económica, del periodismo, de la intelectualidad no quiere aceptar la nueva realidad. Se resisten porque son muy clasistas, muy racistas, se sienten superiores. La política es asunto de nosotros, dicen. La política es asunto de los políticos. no, la política es asunto de todos, del periodismo es asunto de todos. cuando todavía no había las redes sociales, nosotros decíamos en los actos ayúdennos corriendo la voz, torran la voz con sus vecinos, con sus familiares, hagamos todos labor de concientización. Así empezamos. Ya les hablé de cómo entregábamos casa por casa el periódico Regeneración, pero ya cuando empiezan las redes sociales ya se facilita y decimos cada ciudadano es un medio de comunicación, y eso es lo que se está logrando ahora con las redes sociales. Entonces, imagínense a un experto conservador que antes pontificaba, ahora cualquier ciudadano que hay muchos que les sobra imaginación y talento, les contesta y los pone en su lugar como se sienten. ya no son ellos los únicos. Ayer ponía yo el mensaje de Sabina Berman, vuélvelo a poner, es que es esencial y eso es lo que le genera cada vez más frustración, más coraje, también en algunos casos odio. no saben enfrentar una nueva realidad, pero dice la ingenuidad de la derecha, yo diría que no es ingenuidad, es prepotencia, dominan Twitter, sienten que dominan Twitter, sienten. Twitter es una esfera en términos cuantitativos son más los conectados o quienes interactúan en Face, nada más que también en eso hay niveles, sienten que los de Twitter son más preparados. y que el Face es más popular, pero tampoco dominan en Twitter. Sí, manipulan más porque compran bots o tienen robots y está demostrado que lanzan una campaña y la pueden mantener en trending topping en primer lugar dos meses, un asunto, pero con robots. es una especie de autocomplacencia. Luego, en las mesas de análisis de los medios comerciales, esto sí es cierto, todas las mesas de análisis. ¿Cómo se llama? Tercer grado, todavía existe y todas en radio, televisión, todos, 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 todos en contra. no hay nadie que tenga una postura objetiva, que pueda decir, sí, pero hay cosas que no están mal. No, 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 los comentaristas de radio, todo. Entonces, sacan de contexto cosas. ¿Cómo es posible que, presidente, un asunto tan serio como el hackeo a los archivos del Ejército Ponga Chicoche? Porque realmente este es el nivel que tienen. Y es muchísimo mejor Chicoche para explicar las cosas. todos los medios. Eso te caían a grito cuando opinas, eso es muy, muy del conservadurismo, que ya lo dijimos, gritan. Pero, oh, sorpresa, en la calle es al revés. entonces, ¿qué tienen que hacer? Primera recomendación, recojan los sentimientos de la gente, diactúen a partir de lo que la gente siente, siente, no desprecien al pueblo. Por eso, como la Secretaría de la Defensa puede presentar su informe, y si la Secretaría de la Defensa pues tiene inteligencia que no espionaje. ¿Por qué? Porque para enfrentar a la delincuencia organizada lo mejor es la inteligencia, no la fuerza. imagínense si todo ese enfrentamiento armado, pues eso es lo que se hacía cuando se declaró la guerra que llegaban a rafaguear, masacres, no, es atender las causas que originan la violencia y aunque no les guste, abrazos, no balazos y el uso de la inteligencia. Nada más que eso a que se esté espiando opositores pues es completamente otra cosa. no se tiene vínculos con el cártel del noreste en Nuevo Laredo, me consta, yo soy de Nuevo Raimundo Ramos, el supuesto defensor de derechos humanos, me consta, soy de Nuevo Laredo, conozco su trayectoria y sí tiene vínculos muy fuertes y últimamente han dado muy activo en contra del ejército por el caso de la niña pequeña que murió consecuencia. Sí, pero se está haciendo la investigación. Se sabe en Tamaulipas que sí tiene vínculos y es un modus operandi. ¿Tiene vínculos con quién? Con el cártel del noreste. Sí, pero yo no me meto a eso, lo que quiero decirles es que el ejército no se mete a hacer espionaje en el tiempo que llevamos nosotros. Lo que se hace es inteligencia para enfrentar a los delincuentes. Por eso decía el señor Rafael, es de dominio público que no tiene que ver con la delincuencia. Su vinculación es con el conservadurismo, pero ¿para qué lo vamos entonces a investigar? ¿O lo vamos a espiar? Es como si espiáramos a lo de Demola. que vamos a encontrar lo que ya sabemos. Pero así a la mayoría vamos a investigar a bueno, ya no, ya no. Son cosas de dominio público. Dicen que cuando estaba Gutiérrez Barrios en gobernación tenían su sistema de espionaje, el finado, pero también decía que bastaba con leer los periódicos para saber. Y antes se leían los periódicos, ahora ni siquiera eso. Ya se sabe, ya. ¿Por qué los medios de información? Bueno, porque antes, ahora no, porque también han entendido que son otros tiempos, se fueron creando estos medios de información para proteger negocios. El periodismo no era lo fundamental, sino era lo que les permitía presionar al gobierno para obtener contratos y concesiones. Era parte de un corporativo el tener medios de información. ¿Cuántos medios de información verdaderamente independientes? Muy poquitos, muy poquitos. Ahora hay más, pero no los convencionales, sino todos los que ejercen el periodismo o la comunicación a través de las redes, gente muy inteligente que está constantemente opinando. Todo esto está cambiando, es interesante lo que está sucediendo en el país y le van a seguir con lo mismo, pero no les va a dar resultados, no va a funcionar. no les va